Está claro que para cualquier persona que viera el vídeo se preguntara en algún momento por qué no regresaron antes de que eso empeorara. El problema es que el vídeo sólo muestra fragmentos y ya habíamos ingresado demasiado. Además la hora y el clima estaban confabulando con el mal terreno. Para este momento ya iba a ser peor subir que bajar. Bueno, estamos en una situación un poco complicada. No se nota. Es bravo. O sea, esto está bravo. Ahí llegó la mofla. A pesar de que en este momento apenas el vídeo está iniciando, ya nosotros llevábamos rato de estar utilizando los dispositivos eléctricos. Por lo tanto, las baterías de reserva y la GoPro ya se estaban quedando sin carga. Ya está oscureciendo y estamos como a 11 kilómetros todavía para salir. Llegar a un lugar que se llama Ubu. 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 una situación parecida a esta me sucedió con el Subaru me envió por el antiguo camino de la estrella del Huarco y eran surcos y yo en un carro el problema es que en un momento llegó el carro a detenerse en una parte parecida ya yo quería retroceder y como es extracción delantera empezó a patinar a la reversa y no subía y él solo se empezó a ir por el peso era una calle parecida a estas bueno, esto no es calle era un trillo parecido a estos entonces el carro dejé que se fuera ya no lo podía sostener más no podía quitar el freno de mano y ya él estaba patinando y yo dije voy a tener cuidado siempre con las caminos porque eso me lo envió Maps Me que es la otra aplicación la otra aplicación que yo utilizo y dije con Google Maps esto no sucede eso no sucede eso no sucede eso no sucede eso no sucede sí, claro increíble ya esto es imprensitable la parte preocupante no es estar aquí es que no haya paso y cada vez se nos complica un poco más porque Jenny ha tenido que caminar más de dos kilómetros y yo también un poco de trecho para ir sosteniendo la moto que no se vaya y aquí se ve un poquito más decente que no se ve un poco más A partir de aquí ya dejamos de pensar si las cámaras estaban enfocadas o estaban grabando. Ya lo importante era tratar de salir lo más rápido posible porque sentíamos que estaba oscureciendo y se veía venir la lluvia nuevamente. Bueno, por lo menos estamos en un refugio de vida silvestre. ¿Qué es eso? No dice el nombre, ¿verdad? Bosque para los niños. O sea, si aquí sube gente, esta carretera debería estar transitable porque... Esta es la parte como allá atrás. Esta es la parte más bonita. Esperemos... ¿Qué fue lo que dije hace un rato? ¿Qué fue lo que dije hace un rato? Esperemos que no haya ningún río sin puentes. ¡Guau! ¡Wow! ¡Y aquí estoy pegado! Quiero pasarme para adelante ¡Y aquí estoy pegado! ¡Vamos subiendo ahora que lo puedo! ¡Sí! Ya aquí estamos en la etapa que no preocupa lo que hemos pasado sino lo que viene literalmente hemos tenido que alzar la moto entre los dos y ya está lloviendo y estamos a 10 kilómetros del lugar donde decíamos ir ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! ah ah voy a hacer más voy a volcar la más una otra ahí eso da mi cara eso es una pared eso es una pared estuve así así pues yo dije no, no vamos por templos simple y sencillamente por templos si quiere me lo lo sabe mejor bueno vamos a intentarlo a mi cara de la pared perdón por el lado o está el lado está o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!